... ...esta misma tarde el aula de la natureza... ...clausuraba su programa de actividades de la temporada... ...durante todo el verano en horario de mañana y tarde... ...han estado organizando diferentes actividades... ...y los niños que se han acercado hasta allí... ...han aprendido sobre jardinería, ríos, aves... ...cuidado de plantas y árboles... ...y hasta han podido conocer... ...la historia de los parques y jardines de la ciudad... ...propuestas muy distintas con las que además de aprender... ...se han divertido... ...el inicio del nuevo curso marcará también... ...el inicio de un nuevo programa en el aula... ...por el que volverán a pasar... ...buena parte de los escolares obrensanos.